Una TV con el pueblo, una TV con el pueblo, una TV con el pueblo Oye, no pero este tipo, este tipo está sobao, sobao, sobao Señores hay que prepararse, hay que prepararse porque cada vez que hay una desgracia en el mundo Nosotros como un país tercermundista en vías de desarrollo sufrimos las consecuencias Ya vimos el problema de la pandemia del COVID, Ucrania y Rusia que todavía no ha terminado Vieron como se dispararon los commodities a nivel de bolsas de valores, como se disparó el petróleo, las materias primas Todo esto provocó que República Dominicana entrara en una verdadera crisis económica Ahora mismo se está gestando en Medio Oriente un problema que podría estallar de una manera incontrolable Estamos hablando de que desde que, valga la repetición, Israel se defendió de Hamas Que está en Palestina, que gobierna parte de Palestina, verdad, Franja de Gaza y esto Luego entró el brazo armado de Irán en la zona Que en la zona, sobre todo en la zona norte de Israel que hace frontera con el Líbano Hezbollah, que desde hace muchos años ha estado bombardeando de manera indiscriminada Durante muchísimo tiempo a Israel que con esa maravillosa defensa que tiene el domo de hierro Ha evitado muchas desgracias en su territorio Pero en el día de hoy se recrudece este conflicto porque entró Irán a la escena Luego de que ese brazo armado de Irán ahí en el Líbano que es Hezbollah fuera de cabezado Y muchos, muchos de sus líderes fueron eliminados de manera estratégica por Israel Pero crea su error de esa gente tomar esa actitud Porque lo que le viene ahora Lo que le viene a Irán ahora con Israel No es paja de coco No es paja de coco lo que le viene El problema es que se desestabiliza no solo la región Esos dos cuerpos, podríamos decir, se van a despedazar Y la mayor parte, lo que van a perder en la mayor parte van a ser los de Irán Una verdadera pena Ustedes tocan el tema a la parte política, tocan la parte económica Sin embargo yo no voy a la parte humana O sea, las guerras lo único que dejan es pérdida Y no hablo de pérdidas económicas, hablo de pérdidas de vidas, de inocentes Que no tienen nada que ver con nada, con ninguno de esos conflictos que ni siquiera les interesa Y tú ves niños que pierden a sus papás, a sus abuelos Niños que pierden a toda una familia y quedan solos en este mundo Oye, millones de seres humanos que son desplazados de sus territorios Como es el caso de Siria Caso de Siria que han llegado en cantidad Unas olas migratorias a Europa Que ha desestabilizado muchísimo de esos países Y en el día de hoy, reitero Estamos viendo que una lluvia de cohetes Ha impactado a Israel desde Irán Irán que se ha convertido en los últimos años Dicen ellos Dicen ellos porque no dejan ni siquiera entrar a inspectores de la ONU En una potencia nuclear En manos de gente extremista Y que quiere borrar a toda costa a Israel del mapa Pero Israel tiene también su potencia nuclear De gente fanáticos Gente fanáticos, David Y detrás de Israel tenemos a Estados Unidos Y tenemos a la Unión Europea Porque los israelíes están en ese enclave Tú sabes una cosa Tú sabes cuando dicen que nosotros somos un país tercermundista Un país come plátano Una república bananera Una república bananera Eso me da tranquilidad Porque a mí Porque si nosotros fuéramos potencia Estuviéramos en ese lío Porque mira como está Rusia Sin ser potencia nosotros tenemos este lío de los haitianos Sin ser potencia Y esto es una desgracia Pero David 30 mil millones al año En parte orienta gastamos nosotros Pero es una guerra que tenemos aquí sin querer Pero es un problema que no pasa de lo económico Porque mientras nosotros Tengamos la fuerza militar Que no pasa de lo económico Nos están desplazando Las mujeres haitianas están pariendo 4 y 5 en promedio Y la mujer dominicana quiere parir después de los 35 Pero en algún momento Cuando tenga dos maestrías Pero óyeme Pero que en algún momento En algún momento Tienen uno y dos Óyeme En algún momento eso va a tener un par Y dos ¿Un par Sí porque oye David Te digo Oye David Eso todavía El problema de los haitianos todavía Está tocando a los de abajo Cuando el problema haitiano Le dé a los de la clase media alta Se le busca Se resuelve el problema Lo que sucede es que Los haitianos Aunque medran en el centro de la ciudad Pero van a vivir A los barrios A los campos Que ya son Un problema cero Tienen sus iglesias En los barrios Tú estás equivocado Y excusa Metineo En un residencial de la clase media Clase media alta Si hay 15 apartamentos En 6 y 7 Viven haitianos Yo lo que te digo Es que cuando Cuando toquen el poder económico Cuando toquen los ricos Cuando le llegan a la muchachita Desde que ven un haitiano Y le viole Una hija Uno de los magnates de aquí Eso no va a pasar Puede que pase Para ti no va a pasar nunca Puede que pase Y ha sucedido con hacendados Tenemos el caso Óyeme Óyeme Muchacha El caso de Puerto Plata Es que tú Yo siempre te he dicho a ti Tienes que oír a viejito Que no pasa nada Acuérdate Cuando aquí estaban robando Los muchachitos celulares Desde que les robaron un celular Y mataron A Vanessa A Vanessa Se acabó esa vaina Se acabó esa vaina Acuérdate Que aquí había muchos Muchos de la socialite Que participaban En ceremonias Medios religiosas Sucias Con drogas y de todo Orgías colectivas Y orgías Hasta que mataron Al niño llenas Aibar Bacanalis Desde que mataron al niño Y en Aibar Se acabó toda esa vaina Es que esos son otros Óyeme Deja que toquen un rico Para que tú veas Es que esos son casos Particulares Cuando hablamos de De este desbordamiento De nuestras fronteras Por esta cantidad Incontrolable de Haitianos Porque es una cantidad Incontrolable Porque están entrando Por todas partes Óyeme Nosotros Al fin y al cabo 10, 15, 20 años Nos vamos a ver desplazados Lo que me llama la atención Es que los bichos Yo en 20 años Los voy a ver de allá Es que los bichos No han entrado En este gobierno A criticar La migración haitiana Parece que los están Atendiendo bien En este gobierno Están callados Lo que pasa es que Hay uno de los bichos Que está en droga Después que ellos Criticaron tanto la droga Los bichos Como hablaban mucho De droga Que me faje uno Y que me le mientan Hay uno que está en droga De los bichos Si pero los otros Que no están en droga Son los que se han dedicado Hace tiempo Los bichos Que una vez dijeron Que a Peña Gómez Le van a encontrar Una maleta de droga En el aeropuerto Como era que decía La consigna Como era que Tú recuerdas Del PRD Para acabar con Peña Que yo que en la maleta Que era una consigna Rarísima Para acabar Con ese moreno Pero tú que mencionas Lo bichos Vinicito Que no lo siento Me bloquearía Sería de él Hay uno de ellos Que está en la cochita Si pero yo digo Esa familia O será que El viejo Ya está tan chocado Está chocado Porque está todos los domingos En un programa La respuesta En un canal De cable De la capital Lo que pasa Que lo han chocado También políticamente Porque tenían unos amigos Rastreros Sinvergüenza En el PLD Que están No En los Estados Unidos Que están siendo juzgados Por corrupción Bot Menéndez Bot Menéndez Y Melgen Melgen está preso Que venían Melgen y Melgen A rogarse con uno de ellos Y acoger muchachitos En casa de campo En casa de campo Muchachitos y muchachitas Menores de edad Dios santo señor Ah Porque nosotros también Estamos de los vinchos Que saben de vaina Nosotros sabemos De los vinchos también En este programa Hay un síndrome Pit dirie Como en el mundo Que cada quien tiene Su pit dirie Tiene su pasado oscuro Su pasado oscuro De bacanar Esos Esos Traían a los Melgen Al Melgen ese Y a vos Menéndez Y se paboneaban Que tenían amigos Tienen su récord Una novia brasileña Como de 15 años Ay Dios mío Ese viejo rastrero Sinvergüenza Baboso Y aquí le buscamos Muchachitos Son muchachitos De ahí De Punta Cana De Higüey De cosas A esos dos viejos Limpiabotas Y entre ellos también Limpiabotas Igualito Igualito que Solonsky El que era El representante Del Papa O el Solonsky Que se ponía Una gorrita Y el Padre Gila Y el Padre Gila Se ponía una gorrita A buscar En primiabotas Con una camiseta Y una gorrita Y para donde se lo llevaba Y a limpiabotas Limpiame los zapatos Para Juan Dolio Se lo llevaban para Juan Dolio Para la villa De la iglesia Y la iglesia No dice nada La iglesia lo juzgó Y él se envenenó Allá en Polonia Él se envenenó en Polonia Eso para los que creen Y religión Vámonos ya Roberto Que tú has jodido demasiado hoy Ya está bueno No jodas Este programa Hay que hacerlo de hora y media Porque yo Yo quiero joder más Ay Tú has jodido demasiado Hoy en este programa Yo quiero joder más Ya está bueno Deja descansar el teleauditorio ¿Quién? Está gozando conmigo Ese viejo es loco Dice Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo Entrevista y comentarios Para Andula Concursos y espectáculos Y mucho más Noticias Informaciones En Luna TV Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo Luna TV Luna TV Luna TV Luna TV Luna TV An après Cuide